Mi nombre es Fabricio Glemo, junto al doctor Horacio Bozano, investigadores y colaboradores de nuestra unidad académica y otras de la Universidad Nacional de La Plata, llegamos adelante el proyecto Territorios Turísticos Posibles, el cual busca analizar articulaciones resultantes entre lugares turísticos, la organización del territorio y un entendimiento útil para la gestión de la práctica turística y el desarrollo sostenible. En la actualidad hemos abordado un diagnóstico integral del territorio turístico de Gran La Plata, hemos analizado los marcos normativos e institucionales en diferentes niveles de los gobiernos locales, hemos analizado los programas y los planes vigentes vinculados con la práctica turística en la región, hemos analizado los canales de comunicación, redes sociales que estos poseen como política activa en cuanto a la gestión del turismo local y en ese sentido estamos aplicando uno de los métodos de la red Territorios Posibles vinculados a la teoría de la transformación y en ese sentido el método Territorio está en un proceso de desarrollo desde hace un tiempo vinculando a los actores locales, tanto de la comunidad, de la gestión pública, del sector privado y del área científico-técnica para co-construir saberes vinculados a estrategias sostenibles aplicables al territorio. En el caso del presente estudio, la perspectiva de abordaje territorial, ambiental y socioeconómico intenta superar visiones estancas integrando dimensiones de análisis y gestión desde una ciencia que, superando posiciones de estatus quo, procura promover teorías de la transformación referidas a territorios posibles. En el campo conceptual, el proyecto puede contribuir a la exploración de relaciones entre el territorio, su ordenamiento y organización, con los sitios o lugares en donde se materializa la práctica turística. Intentamos reflexionar sobre nuevos conocimientos, en especial relacionados con la región de Gran La Plata, en donde se evidencia una cierta vacancia de estudios territoriales vinculados al fenómeno turístico, su gestión, planeamiento e implicancias en el territorio. ¡Suscríbete al canal!